Hoy se conmemora un aniversario más de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra y se celebra en Colombia el Día del Idioma porque así lo dispuso un decreto del presidente Alfonso López Pumarejo en 1938 y es el momento propicio para traer a colación lo importante de esta celebración. Las instituciones educativas celebraron esta efeméride importante. Lo hacemos a través de un conjunto de actividades en las que se involucra el idioma como medio de comunicación. Entonces tenemos por ejemplo obras de teatro, hay algunas actividades que han preparado los profesores en relación con, por ejemplo, con la confrontación de las civilizaciones cuando llegaron los españoles teniendo en cuenta que aquí pues nuestros grupos indígenas tenían su lengua también y el choque que hubo entre las dos culturas, esto se hace a través de unas canciones y de unas expresiones artísticas en donde también está involucrado lógicamente la lengua materna. Las recomendaciones que se hacen día a día es que se haga un buen uso al lenguaje. Creo que lo que más se debe destacar hoy en el Día del Idioma es que tomemos conciencia del valor primordial que tiene la lengua como medio de comunicación. Entonces la recomendación que yo doy es que conozcamos adecuadamente, conozcamos el idioma más de lo que podemos conocerlo para que le demos un uso adecuado y no lo maltratemos. El idioma hay que estarlo cuidando, teniendo en cuenta también pues que el idioma evoluciona, pero de todas maneras uno, a partir de todas las innovaciones y todos los cambios que va teniendo, uno tiene que cuidarlo y mantenerlo. Hoy la institución educativa José Eusebio Caro celebró el Día del Idioma con sus estudiantes y así todas las instituciones educativas de la ciudad.